Estamos mejorando las condiciones ambientales para todos los habitantes metropolitanos. En el 2016, a través del Plan de Gestión del Área Metropolitana del Valle de Aburrá, nos trazamos una meta, sembrar 300.000 árboles en todo el territorio. Pero gracias al compromiso de los 10 municipios que lo integran, hemos podido ampliar la meta a un millón de árboles para el 2019. Un plan como el Plan Siembra forma parte integral de una ruta de regeneración ecológica urbana del Valle de Aburrá. Y en esa propuesta, ese Plan Siembra se integra a otros planes que tenemos en el Valle de Aburrá, como el propio Plan Quebradas, como todo el tema de los procesos de restauración ecológica del río Aburrá y de toda la parte de restauración ecológica de la capa vegetal del Valle de Aburrá. Estamos hoy en el municipio de Sabaneta, sembrando el árbol 75.000 del municipio y el árbol 800.000 del compromiso o de la meta de los 10 municipios del Valle de Aburrá de sembrar un millón de árboles. Estamos ya en una meta del 80%, esperamos lograr el 100% y ojalá más. Y lo más importante es que se ha generado un proceso de conciencia ciudadana de todos los actores institucionales, públicos y privados, la academia, la ciudadanía, en la importancia de proteger lo que tenemos, de sembrar, de cuidar, de preservar, y obviamente de renovar y de regenerar estos ecosistemas urbanos. A este compromiso se han sumado aliados estratégicos como Red de Viveros Metropolitanos, Planquebradas, Brigadas Arbóreas Comunitarias, Huellatón, Áreas Protegidas Urbanas, Banco 2, Metropolitano del Valle de Aburrá, Bosques de Paz.